La primera línea de 190, la segunda línea de 220, y salida a cielo, 20 pulgados, eso vale 35 soles. Y necesito disfrutar a conocer a las mujeres. Y muchísimas gracias por tomar atención, muy amable, muchísimas gracias. 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 ¿A dónde es el 75? No se ha escuchado. El milagro te vale el 75. ¿Esos son búngalos? No, es como un museo, pero de otra empresa, así como ahorita que tomo el señor Yon, es una empresa más privada, que es Pucachum. Ellos tienen acá sus terrenos, entonces también ya les pertenece a un pequeño museo. Ahí al fondo hay una roca sobresalida, ¿no? Parece un pajarito, parece un búho, una lechuza, un gallito de roca, un lorito, ¿no? Ah, sí, sí, ¿no? Al fondo, en el corte de la roca, en la roca plano, hay una cabeza que está sobresaliendo, está mirando hacia abajo. Sí, sí, sí. Cúpete. Tiene un perfil ahí con la boca abierta. Parece un pelín, parece un puma, algo así. Ajá. La parte arriba, hay dos pies que están al aire, un pie largo, otro pie más corto. Más arriba está el cuerpo y la cabeza. Parece un gorila que está saltando hacia el árbol. Arriba, arriba, arriba. Más acá vemos otro montíscolo de roca, blanco y negro, parece la cabeza de un chancho. Ahí está la oreja, ahí está la piso de mí, y abajo están los hijos del chancho. Ajá, chanchito. Bien, ahí está, mira. Al otro lado, en toda la esquina, en ese muro grande, parece la cabeza de un toro. Ah, sí, sí. Parece la cabeza de un toro, vea, ahí están sus cachos, su ojo, su cara y su boca. ¿Y qué habla? ¿Y sus cachos? A este lado, vemos a una llama mirando hacia arriba, está cargado salporja blanca. Ah, no, 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 no. Parece una llamita que está cargada salporja blanca. ¿Todos la han visto al toro? Sí. Ahí está el fondo del toro, vea, está la llama. Puedo, voto un minuto y después bajamos. Ya estamos, vamos, estamos.